Por favor, no le digas a nadie. En secreto, que nadie se dé cuenta que estamos saliendo, mami. En secreto, y que delante de la gente lo disimulemos. En secreto, te pido por favor que seamos discretos. Dile a tu amiga, ¿te acuerdas? La que sabe de lo nuestro. Que no le diga a nadie que nos guarde el secreto. En secreto, no le digas a nadie. Yo sé que es una locura lo que estamos haciendo. No le digas a nadie. En secreto, pero hay algo en ti que me enloquece. Y te deseo todo el tiempo. En secreto, yo sé que tienes dueño. Yo estoy comprometido. Es tan divino el momento que los dos vivimos. Aunque a veces nos sintamos al borde del abismo. Ya sabes que te espero, donde la otra vez nos vimos. En el mismo lugar. No conoces el camino. Lo nuestro es el secreto. Hay que disimular. No, 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 no te pongas nerviosa. Yo sé que tienes miedo. A mí me pasa lo mismo. Cada vez que nos vemos. Lo que estamos viviendo. No lo entiende nadie. Solo tú y yo lo entendemos. No le digas a nadie. No le digas a nadie. En secreto. No se te olvide. Lo nuestro es el secreto. Tiene que ser así. No le digas a nadie que los dos estamos saliendo. Que nos pueden descubrir. En secreto. Ayer un amigo mío me preguntó que qué pasaba contigo. En secreto. Le dije que no pasaba nada. Que los dos éramos amigos. En secreto. Ya sabes que te esperas. Pero no es el secreto. Donde nos vimos ayer. No le digas a nadie que los dos estamos saliendo. En el mismo lugar. En secreto. Oye mami. Vámonos que nos llevan. Es que... No sabes. No. ¡Vámonos! El secreto Me tiene loco Es el secreto No le digas a nadie que los dos estamos saliendo No, por favor El secreto No hagas comentarios Es entre los dos El secreto Cuidado con la gente, mami Porque se arma un bororón El secreto Coméntale a tu amiga El secreto Que no hable por ahí El secreto Que si la gente se entera El secreto Nos van a hacer sufrir El secreto Este amor tan nuestro Tan bonito El secreto Prohibido es así El secreto Y solamente en secreto El secreto Lo podemos vivir Oye, mami Vámonos que no vieron Es que Me gusta Mucho Nos vemos en el amigo Donde lo vimos ahí Donde lo vimos ahí Donde lo vimos ahí Donde lo vimos ahí